Hola que tal gente de Youtube, espero que estén muy bien Bueno, este, hoy traigo este video de tutorial que es para mostrarles como desbloquear un celular Android o también sirve para las tabletas Este, en este caso tengo un Wamei de Movistar y este, no es un buen celular pero, si jala, no es una marca muy reconocida pero si jala, jala bien y yo ya hice un video como desbloquearlo desde la computadora con el código de sistema, les voy a dejar el link en la descripción a ver si les puede servir ese video y bueno, como aquí verán, ya no, ya no me acuerdo de la contraseña y estoy por tantos y me manda 30 segundos y todo eso bueno, para hacerlo, lo van a como verán aquí las opciones dice, modo silencioso, modo avión, apagar y reiniciar yo le voy a poner en este, si no tienen reiniciar le ponen apagar, no hay problema apagar, ahí se está apagando y lo van a prender pero apretando el botón de más y la casita ahí, me equivoqué ahí vamos otra vez tienen que apretar el botón de más y la casa o a veces, este, tienen que descubrir como entrar al menú oculto este este, tienen que descubrirlo poner varias combinaciones de del teléfono porque ahí hay infinidad en este caso entro así con el botón de más con el botón de más de volumen este, la tecla de home y el botón de 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 power y uno aquí ya ya entré y le van a poner este aquí perdón, mi también aquí y le van a poner ahí y ahí se está realizando el formateo muchas gracias por los este 500 suscriptores que que ya somos y seguiré subiendo muchos videos y bueno aquí ya aquí ya dice que que se formateo y le van a poner ahí en reset y ya se va prender y dejamos que que se prenda como verán este método es muy fácil nada más hay que probar varias combinaciones puede ser power con el botón de de volumen más o o la casita o a veces es con el botón de menos pero eso ya es cuestión de cada teléfono en mi caso sirvió con estos tres pero hay muchas bueno no tantas y este si quieren les les voy a dejar las combinaciones en en la descripción y bueno ahí ya está prendiendo si quieren algún video en especial o algo nada más comenten en la descripción y bueno ahí se tarda en algo en prender y bueno ahí ya prendió y como verán ya me está pidiendo que le apreten el muñequito de android en este caso si se formatea completamente este no 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 comenten antes de de ver todo el video porque a veces comentan de por ejemplo el video pasado me estuvieron preguntando muchas veces que si la tableta era android y yo creo que lo repetí como 10 veces este celular se los voy a repetir por segunda vez es guamate ahí está la marca y aquí ya como verán ya ya me se me lo reseteé en el otro procedimiento que hice este el no se no se resetea el celular o la tablet pero si ya no a veces no agarra con es depende la tablet en mi caso era china y si me sirvió a mucha gente también me dijo que muchas gracias y todo eso eso se lo agradezco mucho y en el otro procedimiento no pierdes nada de tus documentos pero en este ya ya sería el el opcional si no te sirvió el otro y bueno aquí como verán yo ya lo desbloqueé no tuve que esperar tantos este por ejemplo no no llegué hasta que pedía el el email y la contraseña yo lo hice cuando estaba apenas en los en los circulitos pero como vieron todo el procedimiento bueno espero que les haya servido mucho este video suscríbanse a mi canal bye bye ¡Gracias!